La plazuela Miguel Grau, cuando nosotros ingresamos en esta gestión, encontramos un perfil de preinversión que asciende a un monto aproximado de 2.800.000 soles, de la cual es, de acuerdo al presupuesto participativo del 2015, que se ejecuta en el 2016, se había destinado una cantidad de dinero, con la cual se ha procedido a hacer una etapa de esta plazuela que correspondería a un monto aproximado de 370.000 soles. Eso sería la primera etapa que se haría en esta plazuela, para lo cual se ha creído conveniente a las autoridades solicitar un préstamo, dado que la municipalidad ha sufrido un recorte presupuestal de parte del gobierno central. Sin embargo, el señor alcalde, con ese ánimo de poder cumplir, lógicamente con esto estaríamos ejecutando y cumpliendo lo que se había establecido en el plan anual de contrataciones. Pero digamos, ¿cuál es esa parte, esa etapa que ustedes van a estar tratando este año? A ver, la parte corresponde a la parte posterior que da al frontis de la Daniel Rodríguez, en la margen derecha. Esa es la etapa que se va a hacer, dado que con este monto establecido, da aproximadamente para ejecutar una de las partes que les estoy indicando. Ahora, ¿cuánto serían todos estos trabajos y cuánto también sería el plazo de logra para esta etapa inicial? A ver, tengo entendido que en estos días me están comunicando sobre la disponibilidad presupuestal para que el área que yo jefaturo empiece a hacer los requerimientos correspondientes y luego se haga el proceso de selección y empiece la ejecución de la obra. Digamos, también estaban diciéndose que una parte de lo que habían hecho su préstamo iba a ir para otro sector, el sector del 15, más o menos, ¿eso es tan cierto? A ver, el recorte presupuestal que ha sufrido la municipalidad más o menos siende al monto de 500.000 soles, ¿no? De las cuales, dentro de la elaboración de los proyectos que nosotros hemos elaborado, está la remodelación de la plazuela Miguel Grau y la electrificación del 15, ¿no? Sumados en ambos, más o menos, haciendo un monto de 567.000 soles, ¿no? Entonces, el préstamo que se ha efectuado es para dos obras, ¿no? A ver, el proyecto consiste en iluminarlo, la zona que se va a construir, colocarle un césped artificial, la cual va a estar comprendido con juegos infantiles, ¿no? Veredas a un extremo, muros para poder reforzar, consiste en ello prácticamente, ¿no? La obra. Ahora, para cerrar, en el tema de subaya, en el tema de obras, comparado con el año pasado, ¿qué cree que haya que, digamos, hacer un cambio, digamos, algo bueno, hacer algún cambio, corregir, digamos, algunas cosas malas del año pasado en el tema de obras, de aplicación, quizás que haya faltado para este año que piensan hacer? Bueno, para nosotros es muy importante, lo estamos viendo desde el punto de vista que la ciudad se encuentra muy descuidada, ¿no? En el tema, por ejemplo, del mantenimiento de pistas, ¿no? Que ello debe darse de manera permanente en el tema de los pasajes que a la fecha no están ni adoquinados, ni asfaltados, ni con veredas definidas, ¿no? Ello preocupa y, bueno, vamos a poner énfasis en poder darle un mejor ornato a la ciudad.